¡Hola! ¡Qué gusto saludarte y que nos escuches! ¡Feliz Día del Niño y la Niña! Aunque este gran día fue ayer, queremos celebrar contigo con este nuevo programa. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México esto que es 11 Niñas y Niños, lo mejor de la televisión para ti, ahora por radio. Tenemos historias increíbles, cuentos de terror que no dan miedo, canciones, aventuras y muchas cosas más. Lo que nos hace más felices es estar siempre contigo. Por eso, en el Canal 11 de Televisión, todos los días hacemos algo para que tengas un canal exclusivo para ti, el 11 Niñas y Niños. Lupita te presentará a todos sus compañeros. ¡Comenzamos! Lupita te presentará a todos sus compañeros. ¡Nora siempre sana y con su jugo de... ¡Ella dice que es Betabel! ¡Nosotros tenemos nuestras dudas! ¡Memo es el escritor y conocedor de palabras! ¡Y por aquí, IPN 9000, nuestro asistente virtual! ¡Yo soy Lupita! ¡Me encanta la tecnología e inventar cosas! ¡Este es nuestro mundo! Lupita tiene un programa que se llama Código L. Es muy interesante. Siempre habla sobre algo de tecnología que a ella le gusta mucho. ¡Adelante, Lupita! ¡Listo! ¡Hola! ¡Estoy terminando de hacerle unos ajustes al dron de staff! Me pidió que le pusiera unas luces extra para poder verlo cuando lo use en las grabaciones nocturnas. Aquí en 11 Niñas y Niños usamos los drones para tomar fotos o video, sobre todo para tomas de paisajes o lugares a los que es un poco complicado llegar. Actualmente, los drones tienen varios usos. Para sobrevolar eventos masivos, en situaciones de emergencia como desastres naturales o incendios, para buscar personas, para acceder a zonas peligrosas, en investigaciones arqueológicas e incluso hay algunos que se usan para hacer entregas a domicilio de comida o paquetes. ¿Sabían que los primeros drones eran como aviones sin tripulantes? Después cambiaron a ser aviones de control remoto, como los que se usan para hacer trucos en el aire. Luego pasó mucho tiempo para que se diseñaran como los conocemos actualmente. Y como básicamente es un vehículo aéreo no tripulado, es necesario contar con una licencia de piloto especial para poder utilizar uno, al menos en nuestro país. Así que no cualquiera puede manejar un dron como este. Aunque también hay drones diseñados especialmente para niños. Esos sirven para hacer carreras o trucos. ¡Son muy divertidos! Pero como yo soy un profesional del video y de muchas cosas más, tengo mi licencia de camarógrafo y de piloto de dron. ¡Guau! ¡Ah, por cierto! ¿Ya quedó listo Lupita? ¡Listísimo! ¡Ya tiene las luces que pediste, Staff! ¡Ay, muchas gracias! ¡Eres la mejor! ¿Me acompañas a probarlo? ¡Claro! Y de paso te enseño otras sorpresas que le puse. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¡Vámonos a volar! ¡Sí! Voy por un suéter. ¡Ja, ja! Y ustedes, déjense sorprender por la tecnología. ¡Staff! ¡Espérame! ¡Solo guardo mis herramientas! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Gracias, Lupita! Como que ya hace hambre, ¿no? ¡Vamos con Staff, que anda por el mercado! ¡Ay, todo se ve muy bien! ¿Pero cuál voy a escoger? ¡Ja, ja, ja! ¡Este está muy verde! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y este ya está para comerse hoy! ¡Oh! ¡Se ve delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Este ya se pasó! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hoy amanecí con antojos de totopos con guacamole! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Así que vengo por... ¡Ja, ja, ja! ¡Adivinaron! ¡Aguacates! El aguacate es muy nutritivo porque contiene muchas vitaminas, aceites saludables y una gran cantidad de potasio que nos ayuda a fortalecer los huesos y músculos. ¿Sabían que el aguacate es una fruta y no una verdura? ¡Ah! Les voy a pasar un tip. ¿Cómo lo pueden saber? Todo depende de dónde están las semillas. Las frutas son las que contienen las semillas dentro de ellas, como los jitomates, los pepinos, las mandarinas, el mamey, el aguacate y muchos más. Las verduras son parte de la planta y se clasifican dependiendo de qué parte de la planta es la que se come. Las semillas son las habas y el frijol. Los tubérculos son las papas y la jícama. También nos comemos las raíces de algunas plantas como las zanahorias y el rábano y los tallos como los espárragos o los apios. Las hojas como las espinacas y las lechugas, los bulbos como las cebollas y los ajos y las flores como los brócolis y las alcachofas. Para preparar guacamole se necesita aguacate, jitomate, cebolla, cilantro, limón y sal y si te gusta y aguantas, chilito serrano bien picadito. Y ahora que encontré el aguacate perfecto, el molcajete me espera. Nos vemos pronto con más secretos de algunos de los platillos favoritos. ¡Hasta la próxima! Creo que iré por un poco de chicharrón. ¡Mmm! ¡Qué rico! El guacamole es delicioso. A mí me encanta. Y ahora, ¿qué tal una canción? Vamos a escuchar Por la carretera. Vamos en el auto a gran velocidad por la carretera federal. Esta se convirtió en un monstruo y maneja como tal. No puede darse cuenta del peligro de chocar. Si no se calma pronto, esto va a acabar muy mal. Lucy ya sé qué hacer para poder calmarlo. Pon algo de música en el estéreo del auto. Alá, no sé qué poner, pues hay muchos estilos. Pero he visto que los tipos que oyen ópera son muy tranquilos. ¿Ópera? Stuff se convierte en un monstruo morado, pero eso la ópera no puede arreglarla. Lucy, esa ópera al monstruo no lo frena. Necesitamos poner canciones más amenas. Alan, yo no sé si esto sea una buena idea, pero la cumbia siempre me pone de buenas. ¿Cumbia? Stuff se convirtió en un monstruo morado, pero esta sabrosa cumbia no puede tranquilizarlo. Lucy, eso no funciona, él no quiere bailar. Ese ritmo te alegra, pero a él lo hace enfadar. Alan, la cumbia fue un poco inoportuna, pero nadie puede resistirse a una canción de cuna. ¿Una canción de cuna? Stuff se convirtió en un monstruo morado, pero este arroyo solo no ha olvidado. Lucy, ¿y ahora qué hacer? Ya se quedó dormido. Ponle algo que lo despierte, aunque sea un poquito. Alan, conozco el perfecto estilo musical. Pues, ¿quién no se despierta con música de metal? ¿Metal? ¿Metal? No, 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 no. ¡Esta se convirtió en un monstruo morado, pero el metal no lo puede enterar! Lucy, como se te ocurre, solo enfado más. Ponlo de buenas de una vez o vamos a chocar. Alan, esta vez no les puedo fallar. Todos saben que el bolero le fascina al buen Stuff. Stuff se convirtió en un monstruo morado, pero el bolero finalmente pudo calmarlo. ¡Ay, ¿qué pasó? Vamos en el auto todos cantando por la cartera federal. ¡Está por fin ha regresado a su estado normal! ¡Qué divertido es oír música en el camino! ¡Y vamos a seguir cantando hasta nuestro destino! ¡Ay, es Stuff que le da por convertirse en monstruo! ¿Ya saben por qué se convierte en monstruo? Pues resulta que un día Stuff se encontró con un animalito raro, un pangolín morado. Ahora, cuando escucha tres veces seguidas decir su nombre, Domingo Hilario Sánchez Buenrostro, ¡zas! Se convierte en un monstruo morado. La única manera de que vuelva a hacer Stuff es cuando escucha boleros. Esa música lo calma y así deja de ser monstruo. Pero es un monstruo lindo y amigable. También puede evitar convertirse en monstruo cuando toma el jarabe que le recetó el Dr. Pelayo. El Dr. Pelayo no solo es muy buen médico, también es simpático y muy buena persona. ¡Siguiente paciente! ¡Garza! Pero si este es un consultorio médico... ¡Dr. Pelayo! ¡Soy yo, Lucy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cierto, Lucy! Olvidé tu apellido. Disculpa, pero pasa, pasa. ¡Ay, doctor! Pues le cuento. Me duele mucho el estómago. ¡Muy bien! A ver, a ver. ¡Ay, qué se escucha por aquí! ¡Ajá! Escucho una enorme torta de frijol con queso y jamón. Y duele si le aprieto aquí. A ver. ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Ah, caray! Pues ya lo creo, porque justo en ese punto... Hay un atole de fresa. ¡Eh! Hay una dona de chocolate. ¡Ah, caray! Un tamal de piña y es posible que hasta un flan napolitano, ¿eh? ¡Mmm! ¡Ay, doctor, doctor, doctor! ¿También es adivino? ¿Cómo sabe lo que comí? ¡Ah, caray! ¡Ah, secretos de profesión! ¡Ah, caray! Solo se equivocó en el flan napolitano. No crea que no se me antojaba, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que no acabó de cuajar y por eso no lo pude traer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No soy adivino. La verdad es que antes de auscultarte a ti, ausculté tu lonchera. ¡Mmm! Y mira, ahí están todas las evidencias. Lo que tienes es que comiste de más. ¡Mmm! ¡Ay, sí, doctor! Lo que pasa es que tenía mucha hambre y no sé por qué. ¡Mmm! Pero ¿sabes qué es lo más grave? ¡Ah! ¿Grabe? ¿Sí? ¡Que no invitaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es broma, es broma. Mira, por el momento solo tienes que esperar. Toma suficiente agua. Eso ayudará a acelerar la digestión y aliviar tu malestar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, aquí está! ¡Mmm! Cuando comemos demasiado, el estómago se llena hasta el límite. ¡Mmm! Apretando otros órganos que tiene cerca. Entonces, el cuerpo comienza a producir ácido para descomponer la comida en sustancias más sencillas. Pero si seguimos comiendo, produce más ácido. Y entonces podemos sentir acidez, náuseas, hinchazón y tener gases. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tranquila, Lucy! ¡Te sentirás mejor! De todas formas, si continúan las molestias, puedes llamarme. ¡Muchas gracias, doctor! Creo que iré por mi botella de agua y caminaré un poco. ¡Muy bien pensado, Lucy! Y recuerda, siempre que tengas un problema de salud, visita a un médico. Tu amigo, el Dr. Pelayo. ¡Pobre Lucy! ¡Eso le pasa por comelona! Oye, ¿te gustó la historia que te estaba contando sobre Staff y cómo se convierte en monstruo? Pues, te invito a escuchar la historia completa. Esto es La leyenda de Staff Monstruo en Un Día en On. ¡Hoy presentamos La leyenda de Staff Monstruo! ¡Buenas tardes! Yo soy Alan Porras y estoy aquí para contarles la leyenda de Staff Monstruo. ¿Quieren saber cómo es que Domingo Hilario Sánchez Buenrostro, un inocente camarógrafo, llegó a convertirse en una criatura monstruosa? Están a punto de conocer todos los detalles a continuación. Corría el año de 1984. El joven Domingo Hilario trabajaba como camarógrafo de un programa matutino de noticias y entrevistas. Era conocido entre sus compañeros por ser muy perfeccionista y atrevido. Siempre luchaba por obtener la toma perfecta. Un día le avisaron a Domingo Hilario que uno de los invitados del programa sería un zoologo que llevaba un extraño animal al estudio. El único pangolín morado del mundo. Para los que no lo sepan, un pangolín es un mamífero con el cuerpo cubierto de escamas que vive en Asia y África. Es inofensivo. Parece una mezcla de oso hormiguero con un armadillo. Cumpliendo con su deber de camarógrafo profesional, Domingo Hilario corrió por su cámara de video para obtener la toma perfecta de tan peculiar animal. Lo que Domingo Hilario no sabía es que estos animales tienen una lengua muy larga. Y el pangolín morado no dudó en sacarla para defenderse de la cámara que lo había puesto nervioso. Y lo que el pangolín no sabía es que este camarógrafo tiene fobia a los animales con lenguas largas como de serpiente. Así que en cuanto lo tocó, cayó inconsciente. Y no podían despertar a Domingo Hilario de ninguna forma. No despierta con nada, pero tiene signos vitales normales. Pareciera que solo está profundamente dormido. ¿Y cree que sea necesario llamar a una ambulancia? Yo poder curarlo. ¿Y usted quién es? ¿Cómo que quién es? Es don Federico. Es el famoso chamán. ¡Ah! Mucho gusto, don chamán. Mucho gusto, señorita. Para que este camarógrafo despierte, solo necesita oler este jugo de betabel, berenjenas y una pizca de guaraná. Mientras invoco a su animal espiritual. No se preocupen, es un ritual muy común. Regresa con nosotros, Domingo Hilario Sánchez Buen Rostro. Domingo Hilario Sánchez Buen Rostro. Domingo Hilario Sánchez Buen Rostro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué me pasó? ¡Ay! ¿Qué hace un chamán en el estudio? Domingo Hilario, ¿estás bien? Ese chamán es don Federico y gracias a él pudiste despertar de tu desmayo. Pues, muchas gracias, don Federico. Pero, ¿alguien me puede decir qué me pasó? Entraste en un trance después de ser tocado por la lengua del pangolín morado. Un espécimen mágico. ¡Ah! Ya recuerdo. Ese animal con la lengua larga como de serpiente. Recuerdo que me dio mucho asco y luego me desmayé. Es correcto, pero como ese fue el último animal con el que tuviste contacto, se convirtió en tu animal espiritual. Cuando invoqué a los dioses, llamando tu nombre para que despertaras. ¡Ah! Animal espiritual. No suena tan mal. Es como mi signo zodiacal, ¿verdad? Porque yo soy Aries. No. Es mucho más serio. Ahora, cada vez que alguien diga tu nombre tres veces seguidas, como hice yo en mi conjuro, te convertirás en tu animal espiritual. ¿Quiere decir que me saldrán escamas como las del pangolín y tendré una larga lengua? No. Solo tendrás escamas. Pero serán moradas, como las de este ejemplar. Bueno. Supongo que puedo llevar una vida normal. No. Mi vida no volverá a ser la misma. Ahora eres mitad humano y mitad monstruo. Digo, criatura mágica. Ya que Staff se recuperó y entendió lo que le había pasado, se quedó tranquilo y un día fue al dentista. Domingo Hilario Sánchez, buen rostro. Domingo Hilario Sánchez, buen rostro. ¡Oh, qué interesante! Domingo Hilario Sánchez, buen rostro. ¿Puede pasar con el dentista? Domingo Hilario Sánchez, buen rostro. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias, señorita. Niños y niñas, esa fue la verdadera historia de Staff Monstruo. Ahora saben por qué mi gran compañero y camarógrafo estrella se convierte en monstruo cada vez que dicen su nombre tres veces. Por eso mejor le decimos Staff. No es un monstruo peligroso, pero definitivamente sí es muy feo. Oye, Alan. Más respeto. Yo no te digo que te ves más feo cuando... Cuando... Ah, sí. Cuando llegas corriendo al camerino antes de entrar al maquillaje. No digas nada de eso, Staff. ¿Quieren verlo, niños? No, 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 no. ¡Ey, Staff! ¡Eso es mi gran secreto! Y eso que a ti no te cayó ninguna maldición de un chamán. ¡Esto es mi gran secreto! ¡No, no, no! Y en nuestro canal de YouTube, también estamos a las 12 del día en Radio Educación, en la estación 1060 de AM o 96.5 de FM, igualmente todos los sábados. Busca el programa en las distintas plataformas por Internet como Spotify, Apple Music y iHeart Radio. ¡Escríbenos! ¡Nos encanta saber de ti y leer tus comentarios! La dirección de nuestro correo es 11NinasYNinos.ypn.mx ¡No se te olvide! Nos puedes ver por televisión en la señal del 11 11.1, de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. O ver nuestras series y programas en 11NinasYNinos.tv. ¡Anótalo bien! 11NinasYNinos.tv ¡Hasta la próxima! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños de El 11, del Instituto Politécnico Nacional. Estas son las personas que hacen el programa. Claudia Walls, directora e idea original. Mónica Miranda, conductora. Tito Ávila, productor. Catalina López, jefa de contenidos. Olga Durón, Gabriel M, Claudia Walls, guionistas. Cintia Martínez, coordinadora de la página web y redes sociales. Cecilia Victoria Rojas y Joaquín Zamorano, asistentes de producción. Javier Ortiz Campos, Marco César Ventura Álvarez, edición y Pro Tools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de 11 Digital, audiencias y alianzas estratégicas. Javier Ortiz Campos, Marco César Ventura Álvarez, edición y Pro Tools.